Hola a todos, en este vídeo vamos a analizar la brocha New Forest Tubi 2 Super Badger 2 Bandas. Como buena brocha inglesa, su mango es de resina color marfil, pero a diferencia de la mayoría, la Tubi 2 presenta unas vetas. Su nudo tiene unas dimensiones de 26 x 54, con una densidad de pelo media-alta, puntas suaves y una flexibilidad de tronco media-baja. Para esta prueba de espumado vamos a utilizar el jabón italiano Cella. Esta brocha tiene una buena absorción de agua, así que con meterla debajo del grifo será suficiente. Sacudimos el exceso de agua, apretamos y procedemos a cargar. Vais a ver que carga muy rápido. Unas cuantas vueltas y mirad la cantidad de jabón que tenemos en la brocha y la espumita que empieza a formar. Humedecemos de nuevo. Humedecemos de nuevo. ¿Cuántameasta la cabeza? ¿Cuántame más? ¿Cuántame de la García. ¿Cuánta parte del grifo har unaЬa más? No. Segue. ¡Cuántame más. En. ¡Cuántame más. ¿Cuántame más. ¿Cuántame más. Caline? Pretty sencillamente. ¿Cuántame más. ¿Cuántame más. ¿Cuántame más. honors la Txt. Sigueta mucho más. En. Y procedemos a espumar en la mano. La principal característica de esta TUBI 2, sin duda alguna, es su mango. Un mango con unas dimensiones muy grandes. Su altura es de 45 milímetros. Y el diámetro en su base es de 44. Casi tanto diámetro como altura. Estas características hacen que, en contraste con el nudo, se vea desproporcionado. Recordemos que el nudo es de 26 por 54. Quizá este nudo con el mango de la TUBI 1 se vería más acorde. Bueno, el mango de la TUBI 1 tiene una altura de 42 milímetros y un diámetro de 39. Pero monta un nudo de 24 por 52. Para mí, este es su principal defecto y su principal virtud. Defecto porque no proporciona un buen agarre. No proporciona un agarre cómodo, a no ser que la cojamos con toda la mano y aún así se hace raro. Y su principal virtud, porque es lo que distingue a estas brochas entre muchos modelos. Fue por lo que yo la cogí, básicamente. Porque me llamó la atención. Y la verdad es que puesta junto con todas las otras brochas es algo distinto que la hace resaltar. Como veis, ha formado una buena cantidad de espuma. Y muy rápido. Esto le ayuda a la densidad de pelo, que no es muy tupida, como otras brochas de otras marcas. Y puede circular el aire entre los pelos y levantar la espuma rápidamente. Veis que espuma muy rápido. Aquí la extiendo para que la veáis. Y aquí está. Este es el resultado de espumar con la New Forest Tubi 2 dos bandas.